Hola que tal amigos, bienvenidos, estamos en el Museo Regional Potosino y estamos con la maestra Rosa Marta, ella es restauradora y vamos a empezar con la entrevista, estos son los clips de divulgación arqueológica y comenzamos Maestra, cuéntanos, ¿cómo llegó aquí? ¿Cómo llegó aquí al Museo Regional Potosino? ¿De dónde viene usted? Bueno, yo vengo de la Ciudad de México, yo ya tengo bastantes años trabajando en el ámbito de la restauración y los museos, yo estudié la licenciatura en conservación, restauración y museografía en la Escuela Nacional de Restauración, en la Ciudad de México y muchos años trabajé para la UNAM, cerca de 28 años trabajé para la UNAM primeramente en la Dirección General del Patrimonio, en los talleres de restauración y después en la Academia de San Carlos, perteneciente a la antes Escuela Nacional de Artes Plásticas o en la Facultad de Artes y Diseño en donde estaba yo encargada, aparte del Departamento de Restauración de ver y vigilar todas las medidas de conservación, de intervención, de préstamos de las colecciones de la Academia y de la conservación del edificio posteriormente vuelvo a los azares de la Estinometa a San Luis Potosí hace casi 7 años y empiezo a dar clases en la Licenciatura de Restauración en la Facultad de Lávitas y hace 3 años, un poquito más, se abrió la oportunidad de trabajar en el Instituto Nacional de Antropología e Historia aquí en San Luis y es como llego al Centro INAH y aquí al Museo ¿Cómo ven la interacción entre arqueólogos o la arqueología y la restauración? Bueno, la restauración ante todo es una disciplina que debe ser de muchos o sea, nosotros la llamamos multidisciplinaria pero ¿qué quiere decir eso? que tenemos que tener la relación entre otros especialistas y entre ellos el arqueólogo y el arqueólogo porque México es un país rico en cultura prehispánica y en muchos testimonios prehispánicos que es la materia que le toca al arqueólogo entonces, bueno, yo he dado cerámica prehispánica, restauración de cerámica prehispánica aquí en el museo pues toda la plata baja, la bodega, tenemos grandes colecciones arqueológicas y pues tendremos que tener esa liga porque ninguno de nosotros puede ser especialista de todo ¿Sí? En todos sus años de trabajar tanto en México, aquí en San Luis, en la universidad me imagino que han tenido infinidad de experiencias tanto buenas como humanas ¿Hay alguna que nos pudiera contar ahorita alguna que diga ¡Ah, esta es buena! Bueno, hemos tenido muchas experiencias porque así como de repente uno piensa que las obras ya sabe uno cómo son y cómo se van a tratar pues de repente tenemos experiencias que nos hacen también temblar en alguna ocasión en la Academia de San Carlos estaba yo tratando obra de durero grabados de durero y en el proceso de los grabados en papel los papeles, como los habrás visto, se ponen amarillos ese amarillamiento se debe a dos cosas primero porque el papel se vuelve ácido y se hunda porque se oxida la celulosa y se amarilla entonces también con el tiempo les van pegando muchas cosas y uno de esos grabados para poderlos tratar se lavan para despegarle los parches para que la acidez se vaya diluyendo se le quite la mugre y demás entonces yo estaba lavando un pequeño grabadito y pues mi sorpresa de que cuando lo lavo en mis manos se me empezó a desbaratar pues de repente empecé a ver papelitos por todas partes que salían de la tina claro que se lava entre bastidores, bañas y todo y pues fue un sustote ya luego viéndolo poquito a poquito pues lo que en realidad se estaban desprendiendo eran múltiples parches e intervenciones que tenía que fue intervenido durante varios periodos de la historia que era un infarto sí, exactamente patrimonio de la universidad y un durero principios del siglo XVI entonces ¿qué pasó? no, ya después hubo que pegarlo y repegarlo y pues sí, ahí sí nos costó mucho trabajo porque casi era un poquito más grande que una hoja tamaño carta lo bueno es que teníamos la fotografía que se toman fotografías antes y se fue reconstruyendo en base a la fotografía entonces se iba pegando y ya pudimos hacer muchas cosas eso fue un cuento asusto y en cuanto a cosas agradables pues muchas por ejemplo el entregar a una comunidad a un cierto espacio ver como la gente recupera su identidad o una misma instancia una cuestión cultural piezas aisladas al formar una investigación una exposición y restaurarlas pues van tomando otro sentido y la gente las puede ver diferentes ¿no? entonces muchas veces vuelven a valorar su patrimonio y por ejemplo aquí en el museo ahorita si quieres tomarnos una foto de aquí de la sala que tenemos en frente que es la sala del acta fundacional donde hace dos años esta sala que era una bodega se recuperó y fue muy agradable recuperar la pintura mural de la época virreinal este el piso original y simplemente estaba tapado con la pintura y nada más porque se empezó a caer un poquito de la pintura de arriba este vimos que había colorado ahí entonces con los alumnos de servicio social empezamos a descubrir y pues descubrió toda una pintura que padre ¿no? es como descubrir un cachito de historia exactamente y que además no se sabía que había en ese lugar ¿no? que padre ahora también también ha juntado muchísima bibliografía todo mundo somos como compulsivos de los libros para usted ¿qué libros que tres hay tres libros que hayan marcado su vida hasta ahorita? pues mira este afortunadamente o lamentablemente hace mucho que no leo por gusto cosas de literatura ¿no? porque uno se especializa y ahora se vuelve uno vicioso de su tema y no sale casi de ahí y más si uno está en el ámbito laboral que tiene que estar al día y todavía todavía con un plus si uno da clases yo llevo dando y capacitando personal treinta y dos años entonces pues también se tiene uno que poner al día entonces pues sí pero sí hay hay libros que me han marcado mucho mucho las cosas yo creo que uno de ellos fue el de el libro de México prehispánico de Marquina que inclusive tengo la fortuna de tener creo que la edición original un ejemplar de la edición original que perteneció a mi abuelo de principios de siglo XX no me acuerdo no como yo ya es casi de medio es decir como de mil centos cuarenta cuarenta y cinco pero es un algún grandotote todavía es inclusive lo utilicé mucho en la prepa en una materia y me gustaba calcar las ilustraciones y hacer para mis trabajos ilustraciones entonces creo que ese quizás fue el primer libro de acercamiento al arte al México prehispánico y el gusto por la conservación del patrimonio otro fue también prehispánico o sea que se refiere a las culturas prehispánicas que es el de bueno el título ahorita no me acuerdo muy bien el de de Miguel León Portilla del México antiguo hispánico pero ese me gustaba mucho en como León Portilla rescata pues de los códices de las crónicas de de los informantes todo y como la poesía me acuerdo como me impresionó las palabras que le dice el padre a la hija como los náhuatl mexicas hablan de lo que es el arte los oficios o sea todo todo eso me llegó mucho y ya cuando antes de empezar la carrera un libro que muy pocos restauradores de papel conocen que fue uno de un autor Almela Melía que sacaron todavía en los 70's con esas colecciones que el gobierno de repente hacía de divulgación de los 70's mi primer libro de restauración que bueno ya muchas cosas son obsoletas pero otros términos otros conceptos vienen todavía están muy vigentes y además el título se lo decía el otro día a mis alumnos que además es muy chistoso cómo se hace o cómo la gente tiene que ponerle títulos o cómo captaba lo que era la restauración porque en lugar de ser un libro de restauración de papel o de conservación de libros se llama higiene higiene y terapéutica de libro o sea cómo lo asimilamos también hacia lo de la medicina yo creo que esos tres libros fueron muy marcados para seguir el camino en el que estoy que padre porque seguimos aquí en estas cuestiones del patrimonio como última pregunta qué le qué le diría a la gente que ve el video tanto los que los neófitos o los que sí saben del tema acerca del patrimonio qué es lo importante para que un restaurador pueda decirle a alguien para cuidar su patrimonio bueno lo primero es el patrimonio es el que nos da nuestra identidad qué qué es eso de la identidad pues qué somos de dónde venimos cuáles son las rayices y además deberíamos estar orgullosos de tener un patrimonio tan rico en México de dónde podemos conservar desde las primeras manifestaciones ya del hombre y también tenemos paleontológico ¿no? y pues nuestros pueblos se asentaron muchísimo tuvieron muchas ciudades cerámica lítica o sea muchísimo y nuestra historia también ha sido muy rica nos han aportado también otros pueblos entonces es una riqueza muy grande que ya quisieran muchos pueblos tener eso y que a veces no le damos la importancia del rescate y del cuidado ¿no? nosotros hay en lugares de la república que hacemos un hoyo y encontramos una vasija ¿no? claro pero y otros en cambio por ejemplo si vemos una noticia de Estados Unidos bueno encontraron un tepalcatito de este tamaño y bueno ya le hacen los estudios ¿por qué? porque sus pueblos eran eran nómadas y entonces no tienen muchas representaciones no les y muchas cosas eran muy que se perdían perecederas y se perdían ¿no? entonces creo que nosotros tenemos que cuidarlo más y es una lástima que no se tenga conciencia y sobre todo ahorita de los jóvenes y tengamos este movimiento tan demigratorio en nuestra ciudad que es el graffiti en los últimos días hemos visto el vandalismo ante nuestros monumentos aquí dejamos una foto del vandalismo muy mal muy mal sí bueno muchísimas gracias maestra que gusto que nos haya dado un espacio en su agenda y que estamos aquí en una iglesia del siglo 18 18 les exhortamos si vienen a San Luis Potosí alguna vez que visiten el Museo Regional Potosí nos dejamos la información abajo un gusto que nos hayan visto no se les olvide darle like compartanlo comenten y pues visiten la cultura la cultura es de todos nos vemos aquí lo que pasaba es que posiblemente o desde aquí hoy en Minsa porque han cantado más es como un dicho o sea no hay una puerta y aquí tenemos una parte del acta internacional original de San Luis Potosí y atrás tenemos las firmas nada más que tenemos el espejo de San Luis Potosí